Bueno, mi nombre es Roberto Bocanegra Roquebert, tengo 21 años, el idioma que fui a estudiar es inglés, ya que es un idioma bastante comercial en el mundo. El centro que elegí fue Easy Montreal, que está ubicado prácticamente frente al metro y está en el downtown y tenía una buena ubicación. Bueno, ahora que domino el idioma inglés, mis aspiraciones son trabajar en una empresa multinacional. Quiero desarrollarme en esa empresa hasta alcanzar una gerencia. Después de eso, entonces pienso crear mi propia empresa. Y bueno, en ese periodo también pienso visitar a todos esos amigos que conocí allá en Canadá, porque les prometí que los iba a visitar. Miren, se los voy a decir de esta manera. Panamá es un país de servicio que está muy necesitado de inglés. Entonces, para mí esto ha sido la mejor inversión que yo he hecho en mi vida, porque sé que me va a abrir las puertas en muchas empresas y en mi vida profesional. Así que, se los recomiendo a todo el mundo, no tengan miedo, atrévanse y conozcan muchos otros países y personas de otros países con esta gran experiencia. Estoy muy satisfecho con el servicio que me ha brindado Sebas. Primero que todo porque es un servicio de calidad, es un servicio que te ayudan en todo el proceso. O sea, desde que cotizas el colegio, te ayudan con el trámite de la visa y te ayudan con el trámite de la visa. Y la verdad, para mí, ese fue estupendo. ¡Gracias!